Bueno, vámonos a otros temas, porque hablando de madres e hijos que han estado en el centro de la polémica, el líder de Matute, Jorge D'Alessio, platicó la distancia con su mamá, Lupita D'Alessio, y hasta el sol a voz contra un abuso de poder que cometieron a la Leona Dormida cuando era menor de edad. ¿De qué se trata? Aquí está. Nos vamos a ver en Bellas Artes. Así es. Nos vamos a reencontrar en Bellas Artes. Prometido. Yo te lo voy a producir. Y vamos a hacer un show espectacular con lo mejor de tu repertorio. Claro que sí. Y va a ser una noche inolvidable. Claro que sí, mi hijito. En el nombre de Jesús. Con tus éxitos. Con tus éxitos, ¿eh? Y los vamos a grabar. Ojalá se pueda. Ah, no. No, 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 te lo digo. Lo vamos a grabar. Quiero que sepas que lo vamos a grabar. Y más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Existe, y lo digo, existe una persona... Sí. Una persona que no le ha permitido a mi madre grabar sus éxitos desde hace muchos años. Sí. Y en una época, hoy en día, no quiero saber qué va a opinar el público cuando digamos que este señor firmó a Guadalupe D'Alessio cuando era menor de edad, tenía 17 años, y tiene el contrato guardado en una caja fuerte y no le deja grabar sus éxitos. Hoy es dueño de Radio Fórmula. Pero quiero ver qué piensa la opinión pública cuando sepan que a una mujer menor de edad la firmaron y hasta la fecha no la dejan grabar sus propios éxitos. Quiero ver qué piensan las feministas mexicanas cuando sepan de este tipo de abuso a una mujer. A una mujer, sí. Que eso que se llama hoy Radio Fórmula lo construyó con lo que ganó de los discos que vendió de Guadalupe D'Alessio. ¿Y qué piensan las mujeres mexicanas cuando saben que esta persona desde que tienes 17 años te firmó un contrato, lo tiene guardado en una caja fuerte y no te libera tus éxitos para que puedas grabar las canciones que tú como cantante y como mujer mexicana hiciste famosa? Bueno, eso es enterar aquí. En China hay robo. Eso se llama robo. Hoy en día le dan un disco de oro a quien vende 30 mil discos. Tú, nada más del disco de Lo Siento Mi Amor vendiste 3 millones de cópias. Cuatro. Cuatro millones de discos. Cuatro. Eso, eso, aquí en China es violencia de género. Eso fue un Instagram Live donde Jorge estaba en Acapulco, en su departamento. Lupe está en su departamento en Cancún. La noche ayer lo hicieron en dos partes, pero... Híjoles. Esta declaración, la cual no había podido yo escuchar y me había llegado, me habían dicho, pero no la había podido escuchar, qué bueno que la pudimos recuperar. Le costó al señor Jorge D'Alessio que en Grupo Fórmula se vetara a Jorge D'Alessio, a Lupita D'Alessio y a todo el grupo Matute. No pueden volver a promocionar nada por instrucciones de las personas, de los dueños de Orfeón, que son los mismos dueños de Fórmula, por este ataque del día o este comentario del día de ayer de Jorge. Entonces, yo creo que salió contraproducente este comentario de Jorge, porque a lo mejor, a lo mejor, yo no soy de la familia Azcárraga, pero a lo mejor, por el lado amable, hubiera sido más sencillo que tirarles un trancazo en una red social, porque ahora, hasta vetado, salió Matute y D'Alessio en Fórmula. Así es. Mira, y yo me imagino que también todo este enojo de Jorge viene por los momentos que estamos viviendo de denuncias, de coraje, de tanto tiempo que mujeres, que hombres, se quedaron calladas no únicamente en la industria del entretenimiento, sino en absolutamente todas las áreas de trabajo, pero esperemos, en primer lugar, que se solucione legalmente esto, que tiene ya mucho tiempo, y que logren conciliar esta situación, porque que le pase esto, esta censura al grupo Matute no es justo, ni a Lupita, ni a absolutamente nadie en estos tiempos.